Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Señora ministra, comparece su señoría a petición propia para tratar de un asunto de tanto interés para esta comisión como es la brújula estratégica de la Unión Europea, publicada con fecha 21 de marzo pasado. Gracias, ante todo, por su deferencia y por su diligencia en visitarnos tan pronto para exponer la valoración del Gobierno acerca de este importante documento. Me ceñiré, como representante del Grupo Parlamentario Vox, al orden del día y dejaré las declaraciones de independencia de Catadisney para los enemigos del Estado. La señora Lona ya se lo dijo el otro día. Poco les han investigado, por supuesto, dentro de la ley. Y será mañana, cuando precisamente el orden del día se lo establezca en la comisión correspondiente, cuando Vox se pronunciará a este respecto. Señora ministra, el Grupo Parlamentario Vox ha examinado también el documento y podemos ofrecerle, desde nuestro punto de vista, con una visión estratégica quizás bastante diferente, unas conclusiones que pueda contrastar con las suyas. Verá que en muchos puntos coincidimos y en otros disentimos bastante. Tres aspectos ofrecen a nuestro juicio un interés singular. Primero, la incorporación de las iniciativas europeas de defensa a los planeamientos nacionales, por cuanto ello pueda diluir nuestro interés nacional. Segundo, la indeterminación y ambigüedad con la que se tratan ámbitos de especial importancia para España, como son la llamada vecindad meridional, eufemismo curioso, Iberoamérica. Y tercero, nuestro escepticismo ante la aceptación real por parte del Gobierno de la premio de nuestros socios para asumir un mayor compromiso financiero. Para comenzar, hemos encontrado el llamativo que se describe al momento como el retorno a una política basada en las relaciones de poder en un mundo multipolar disputado. Parece sacado de las conclusiones de Robert Cagan en 2008 en su obra El retorno de la historia y el fin de los sueños. Pero no nos engañemos. En el momento en que Rusia, un miembro permanente del Consejo de Seguridad, viola las fronteras, declara que la Unión Europea es una firme defensora del multilateralismo efectivo y ha procurado desarrollar un orden internacional abierto basado en normas, nos parece un ejercicio de melancolía o confundir los deseos con la realidad. No podemos seguir pretendiendo que la situación normal en las relaciones internacionales sea el orden y la estabilidad, cuando su leitmotiv es la competición estratégica por mayores cotas de poder. Lo estamos viendo. Bajo una óptica realista, el orden internacional que devino tras la Segunda Guerra Mundial en Occidente y en el resto del mundo, tras el fin de la Guerra Fría, no fue más que un constructo sostenido por el músculo militar y la determinación estadounidense. Alabamos, pues, el reconocimiento de que la defensa de Europa sigue descansando en el vínculo transatlántico. Es más realista hablar de mayor responsabilidad por parte europea que de una utópica autonomía estratégica. No podemos olvidar, sin embargo, que cuando decimos Europa hablamos de un continente, de una cultura, de un sistema de valores enraizados en la libertad y, acaso, también de ese agente político al que se refiere el documento, pero no de un actor estratégico en ausencia de una voluntad colectiva única para el uso del poder. Solo las naciones soberanas son actores estratégicos, señora ministra. Bajo la óptica realista en la que se sitúa España debe asumir sus compromisos internacionales en la Unión Europea y en la OTAN, porque con ello, ante todo, sirve a sus intereses soberanos. En este contexto, la idea de garantizar que todas las iniciativas de la Unión Europea en materia de defensa estén incorporadas a la planificación nacional, eso que se llama trabajar de manera asociativa, podría ser mal interpretada en nuestro país, dirigido por un Gobierno débil, dependiente de separatistas y comunistas, sin voluntad definida y apático en la arena internacional, siento tener que decirlo, ante el riesgo que conlleva de subordinar los intereses nacionales a unos intereses europeos que pueden encubrir los desocios más poderosos como son Francia y Alemania. Atención y no se extrañen. Ahora han visto, señorías, que en su descripción del entorno internacional el documento exhibe indeterminación en aspectos tales como Iberoamérica o nuestra frontera sur, fundamentales para España, por afectar a sus intereses de seguridad. En agudo contraste, sí se explica con gran detalle, por ejemplo, las actividades que la Federación rusa está realizando para desestabilizar el sistema de seguridad europeo. En el caso de Hispanoamérica se habla de la persistencia de la crisis en Venezuela, sin explicitar la represión de los venezolanos por el régimen bolivariano, ni aludir a Rusia, ni a China, principales sostenedores de Maduro. Tampoco se menciona siquiera las dictaduras izquierdistas de Cuba y Nicaragua, principales enemigos de los derechos humanos en el continente. En cuanto a la llamada vecindad meridional, no se hace mención alguna a Marruecos ni a Argelia. No ha entrado mayores detalles, no es necesario. Sorprende porque el documento declara que la seguridad europea es indivisible. Según ataque contra uno, es ataque contra todos. De ahí, señora ministra, que sigamos instando a su Gobierno a pretender que se incluya la referencia explícita a Ceuta y Melilla en el artículo 6 del Tratado de Washington. No demos nada, por supuesto. Me referiré, para terminar, a los aspectos más propiamente militares de la brújula, bajo los epígrafes, actuar e inversión. El documento parte de la necesidad de contar con una base industrial y tecnológica de la defensa europea innovadora, competitiva y resiliente, lo que coincidimos por completo. Para ello, se propone, entre otras medidas, una exención del IVA para apoyar la adquisición conjunta. Voy explicando un poco, porque no hay tiempo de entrar en mayores detalles. Esto, por ejemplo, se viene proponiendo por Vox, por la industria de defensa e incentivos fiscales, pero de nada servirán si no van acompañados a más carga de trabajo para fábricas y astilleros. Donde no hay harina, todo es muy bien. Y se nos dice que tardaremos nada menos que ocho años en alcanzar ese 2% mínimo, que no necesariamente apropiado en esfuerzo de defensa. ¿Es consciente el Gobierno, lo son sus socios, de que lo sucedido en el este es que la disuasión ha fallado? Su señoría contestó expresamente en su anterior comparecencia a este portavoz, que nunca se alcanzaría ese tan manido 2%. ¿A qué se debe su entusiasmo actual? Tal vez al de su jefe o a que Bruselas nos empuja. Lamentable ese tan persistente como ha causado falta de visión estratégica por parte de nuestro ejecutivo. Verá, señora ministra, un ejemplo la dejo. El pasado 12 de enero de 2022 el Grupo Parlamentario Vox registró una pregunta con respuesta escrita al objeto de conocer los motivos para que no se produzca un incremento del gasto militar. Contestaron ustedes el 24 de febrero, aludiendo un incremento del 7,9% de los créditos destinados a su departamento a los presupuestos generales del Estado. Ya lo sabemos, son 643,3 millones de euros, de los cuales 507 van dedicados a inversión en grandes programas, es decir, el 122 bravo. Pero a 8 de marzo se contrarían otras obligaciones financieras perentorias por 550 millones que exigían, se dijo, aplazar créditos de inversión por el mismo valor al año 2031, es decir, al grupo, al otro gobierno. Señor Rossetti, tiene que ir terminando. Lleva más de un minuto. Termino enseguida, señor presidente. Poco recorrido tiene la palabra del Ejecutivo, apenas 15 días. Así, el presunto aumento de inversión se ha quedado en 206 millones de euros por hoy y en una patada adelante. La enésima, por el resto, comprometiendo la posibilidad de cometer nuevos programas. Y estamos a comienzos de mayo, o sea, que aún tienen tiempo de introducir nuevas reprogramaciones. ¿No es así? Aburre verlos hacerse trampas en el solitario. A quien no quiere navegar ninguna brújula le será de utilidad, señora ministra. Propongamos una vez por todas que España salga a la mar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Rossetti.